Me parece curioso cuanto menos que hayan contratado los servicios, porque no tenía pinta de que fuesen a contratar a esta gente. Tampoco me da mucha seguridad entrar en el Dragon y yo ir desarmada y ahí ellos van con armas, ¿sabes? Ya, ya. Imagínate que viene alguien a atracar o lo que sea, ¿cómo me defiendo? Es que es de gilipollas. Ya, sí, a ver, hay que decir que un solo seguridad poco va a hacer como vengan a liarla a un montón de gente. O sea, acepto perfectamente que me digas que deje... ¿Cómo te explico? Espera. Uy. Que deje esto, ¿vale? Por ejemplo. Acepto que me digas que deje esto. Por obvios motivos. O que deje esto. ¿Pero cuántas llamas encima, cabrón? Dos. ¿A dos manos o qué? Era por no dejarla en el coche. Si me roban el coche... Ah, pues sí, mejor. Es que, bueno, la primera que te he enseñado no tengo aún balas. Entiendo. Pero, bueno, total, que no sé, que a mí me siento un poco insegura, porque lo que te digo, si vienen en ese momento y te atracan, es que salimos todos perdiendo. No voy a poder ni defenderte por imbécil. Básicamente. O sea, que cada vez que tenga que hablar ahora con el jefe, ¿me va a tocar desarmarme entero? A ver, si tú y él sois amigos, a lo mejor no te hace que te desarmes. Pero, bueno, él y yo no somos amigos. Creo que me tiene súper, súper cruzada. Y no le he hecho nada. No, esa gente en general es... Es. Sabes, lo de seguridad, digo. Es. No, no, el de seguridad me la pela. Te hablaba del... Del jefazo del trago. Pero, bueno, que me da igual. Que, 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 que... Pues vaya tela. Ellos se lo pierden. Esa es la actitud, coño. Si es que... Esa es la actitud. No, pero... Pero sí que es cierto que me parece... Me parece extraño. Me parece muy raro. ¿El que te parece raro? No, que... Que hayan cambiado tanto las políticas. Que es que no llevo ni una semana afuera. O sea, a lo mejor... No llevo ni una semana afuera. Vuelvo. Y, eh... La monatio central está abierto. Ah, espérate, espérate, espérate. Que no te he contado lo que pasó hace poco. Uy. A ver. Pues, estaban... Habían tres chicos aquí. ¿Tú te acuerdas del Tony? Sí, claro. Ha venido. El de los frijoles. Vale. Pues... Estábamos aquí. Estaba el Tony. Un amigo mío. Y yo... El que parece la pareja del Tony. Pero no es un pareja. Sí, era el Patrick. Ese. Y... De golpe entra un trauma. Venga. Venía a comprar cómic. Y vengo un momento porque estábamos sin nada en el invent... Bueno, estábamos bastante bajos en el inventario. Ajá. Y... Salgo de nuevo y les digo... Mira, es que no me da para haceros nada de nada. ¿Sabes? Me entiendo. Que... Me cojo... Y... Y los veo que tal como salvo que se están discutiendo con el trauma. Y resulta que el trauma se ve que llegó... Y les soltó una... En plan... Algo así como... Que son seres inferiores. ¿Puede ser la que es como una especie de Ia? Eh, no. Era un señor. Ah. Creo. Ah, pues trauma siendo trauma entonces. Y... Bueno... Bueno, pues... Espera, espera, espera. Es que aquí no acaba la cosa. Que cojo... Y... Aviso a Kion de que... No había gran cosa en la nevera. Y me dice... Bueno, ves... Ves hacer el... Ves al Badoo y compra. Si está abierto yo. Vale, vale. Pues voy al Badoo. Total, que cierro. Cojo la furgo. Me voy para el Badoo. Y me encuentro. Que se habían ido estos detrás del trauma. Al Badoo Lack. Y tenían una montada. En el Badoo Lack. Una locura. ¿En qué sentido? Bueno, pues que se lo iban a cargar. No, básicamente. Espera, espera. ¿Quién a quién? Me he perdido un momento. Está escalando muy rápido. A ver, capullo. Estamos hablando del trauma contra... A Tony y él... Eran tres. Hostia puta. Tony, mi amigo y el otro. Que casi se cargan un trauma. Bueno, no se lo cargaron. No sé si le hicieron algo al final. Yo quería comprar... A mí me la pelaba todo. Directamente. Yo quería... Encima estaban en la puerta. Y no podía ni aparcar la furgo. Ni... Ni entrar a comprar. Estaba muy agobiada. Total, que consigo entrar a comprar. El trauma vuelve a vacilarles. Una tensión tremenda en el vado. En fin. Y tú en plan... Que quiero hacer un pedido, por favor. Yo estaba llorando por dentro. En plan... Mira, me da igual lo que os hagáis. Como... Como si os queréis medir lo que tenéis entre las piernas. O sea, esta gente liándose a tiros y tú... Yo solo quiero comprar. Por favor. Ay, de verdad. Terrible. Madre mía. Vaya tela. Todo te pasa a ti, ¿eh? ¿Te das cuenta? Bueno, siguiente compás. No cuenta... El tiempo tenemos. No, me la he dado cuenta. Uy, 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 uy. Cuenta, cuenta. Resulta... Es que me entra la risa. Joder, a ver, tampoco será para tanto. Sí, sí, sí. Es que la Katia se gachoteó de mí. Es una cabrona. A ver. Resulta de que el otro día... Estábamos con Chappie. Ajá. Y... Y bueno. Tengo algo así... Hay algo con Blaze, ¿vale? Ajá. Ajá. No hagas eso. Eso es mío. No tal. Y estábamos allí... Y cada vez que Blaze... Bueno, había una chica que se llamaba Domini. Ajá. Vale. Y cada vez que Blaze... Se ponía a pegarse con Chappie... Una chavala se acercaba... Pero apenas se relacionaba con nosotros... Solo se relacionaba con Blaze. Y Katia... Y Katia... Bueno, total, que al final nos fuimos... Pero le estaba tirando... Unas tiradas... Total, que al final nos vamos... Y salta Katia... ¡Caya! Te lo van a quitar... Y yo... Me salió el alma. Le contesté súper seria... Tope de borde... Y le dije... Ya lo veo. Pues hay cachondeo con eso... De por vida ya. Madre mía. También te digo... Te sentenciaste tú sola, eh. Pues que me salió del alma. Pero tú sola. Ay, de verdad. Tremenda locura, de verdad. Pues... ¿Y qué tal eso? Pero es que... Es que lo más gracioso... Es que estábamos ahí... Toda la bala... Y... Y salta la chica en plan... Oye, es que... Si me dais el teléfono... Para hacer pedidos y tal... Casualmente le pido el teléfono a Blaze. Y habíamos como bastante gente de la bala. ¿Sabes? Ay, y yo... No, es para hacer pedidos... Es para hacer pedidos... Y empieza a mensajear. Tengo casa sola. Ay, yo de verdad quería llorar. Dije, bueno... Yo ya pasó el amor. A tomar por culo. No quiero saber nada. Eh, es lo más sano. Sí. Totalmente. Sí. Por supuesto. Sí, cualquier día, eh. De verdad. Sí, 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 sí. Me voy a beber una botella de vodka. Calla, 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 calla. Que Katia me preparó un tequila de los suyos. Están buenos, eh. Sí, están muy buenos. Pero yo iba muy, muy doblada. Bueno, a ver... Es lo que tiene. Casi me muero ahí. A ver, a poder ser. No te mueras. Qué, no aguanto muy bien el alcohol. No, ya, ya lo sé. Pero por eso. A poder ser no te... Como que ya lo sabes. Te voy a reventar, imbécil. Bebe más lento, bebe más lento. Sí, sí, sí. Yo he bebido más lenta, pero... Nada. Pero seguís igual de doblada, ¿no? Sí. De esto que dijiste. Bueno, ya. ¿Qué pasó? ¿Escuchado pasos? ¿Escuchado pasos? Si no he escuchado nada. Que sí, que he escuchado pasos. Tengo el oído más fino... Que tú. Pero no he escuchado ninguna puerta, así que... No sé. Bueno, pues... Si es alguien, que baje cuando eso. Pues sí. Pues eso. Pues... Váyatela. Sí, sí, sí. La próxima vez no me tomo unas vacaciones de una semana, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pues no, porque me pierdo todo. Me pierdo todo. Uy. Tampoco te has perdido tanto. Bueno. Sí. Tampoco te pierdes tanto. O sea... Abre el Amu Central. Nueva norma de que nadie entre con armamento aquí. Con lo cual, la han tenido que liar por cojones. También te voy a decir. Manda huevos que de los pocos... O sea, es que encima... Espérate. ¿Cuándo fue el mensaje? Un segundo. Miedo. Es que yo ya me río por no llorar. Fue justo el día... Que yo no estuve. El día siguiente. Pero lo más gracioso es que yo estaba por ahí entrenando, ¿vale? Y me llama Blaze. Y me habló, pero súper frío, súper borde. Y le dije... Pero, pero... Si no estoy trabajando allí... No sé. Yo estaba flipando. Y yo... Pero si no estoy trabajando... Estoy fuera del local. Total, que me cuesta y al rato me llama y me dice... Oye, Zaya. Que lo siento, que no te quería hablar mal. No sé qué. Y yo... ¿Qué cojones habrá pasado? Es que... Me... Yo... A ver, le voy a hablar sobre todo para preguntarle si... Si tengo que comprar... Más armamentos, ¿sabes? Un poquito más... Yo lo voy comprando poco a poco. Un poco más importante. No solo la pipa y algo de cuerpo a cuerpo. ¿Qué hay así importante? Eso lo tengo que ver, porque todavía no he ido al central. ¿A dónde, a dónde? Yo todavía no he ido a la munición central. ¿Vamos? Está abierto. No lo sé. Pero seguro que eso es súper cara. No está abierto. A ver, en teoría tiene que ser más barato que... 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 Eh... Los 24 horas. En teoría. Ya depende de cómo se lo hayan currado los dueños. Ah, vale. Claro, al final ya es como esto. Nosotros ponemos los precios. Que, por cierto, es lo que estábamos... Sí. Antes de yo irme de vacaciones, ya me lo dijo Blaze. Hay que subir los precios. También me lo dijo Kion. Hay que subir los precios. Y vuelvo y digo... Esta gente no ha subido los precios. Es que no han parado. No, ya. Imagino. Imagino. O sea... También... Es que... Pobre desgracios. El único día que no me tienen como seguridad... Y se la lía. Y yo tampoco estaba. O sea... Claro. Es que... ¿Ves? Y por eso yo siempre estoy por aquí. Porque siempre... Siempre que no estoy pasa algo. Cosita. O sea... Yo creo que me voy un día de acampada y le queman el local o algo. Yo qué sé. O sea... A ver, espero que no, eh. Yo también espero que no. Yo estaba aquí sola y... Pero... O sea... Yo también espero que no. Pero hostia puta. ¿Habéis visto lo visto? Es una locura, tío. Porque, macho, os digo... Falto unos días. Pasa esto. Igual. Un fin de semana. Dije... Bueno. Me voy a tomar descanso. Hoy voy a estar dando vueltas por la ciudad. No entro a la bala. Y ese mismo día... Creo que fue el primero... Que tuvo el local como... Venditando clientes. Qué cojones. Pero de un golpe. Lo que es raro lo de la nevera. Es que no tiene sentido. O sea, ayer... Antes de irte... Llenaste... Rellenaron la nevera. Pero tú cuando te fuiste. ¿Te ha quedado más o menos? Yo me fui... Casi a las dos. No, a las dos. Creo yo. Sí. Qué raro. Y me iba a ir antes. Y aún así... A la una... Nos fuimos de aquí. Porque fuimos un rato al... Al muelle ese. Donde... La feria y tal. Joder, qué raro. Por eso te digo. Es que... Ayer quedaba bastante producto. Hablaré con... Hablaré con... Con Blaze. No vaya a ser que... Alguien... Se le haya ido la pinza... Y haya agarrado de más. ¿Sabes? Es lo que... Pero... Aunque tú agarres de más... Son bastantes productos. Así que... Dudo muchísimo... Que te lleves todo. Ya, eso también. O sea, si te llevas todo... A veces yo me doy cuenta... Y por ejemplo, sin querer... Me he metido en el bolsillo todas las aguas... Y luego la... Es otra vez. Yo... Hay veces... Hay veces que para aligerar todo... Pillo 10 de cada. Sí, pero si yo hago lo mismo. Lo único que a veces no controlo... Y como voy corriendo... Me doy cuenta de... Hostia, si he cogido el agua. Ya, ya, no. Pero son cosas puntuales... Que te das cuenta al minuto. Claro, cuando dices... Hostia, ¿por qué me pesa el bolsillo? Pero no tardas mucho en darte cuenta. Y de repente tienes en tu bolsillo... 50 botellas de agua. Pero... Pero es lo que te digo... Es imposible que todo lo que había en la nevera... Te lo lleves en el bolsillo. Porque piensa que había... Principalmente porque no puedes. Y todo el alcohol... Pues ya está. Todo el alcohol... Las latas... La carne... Las verduras... Todo... Los sazonadores... Es que justo fue... Y hizo un pedido de sazonadores... Pues nos quedamos sin... Joder... Es que es lo que te digo... Es que no tiene sentido... Uy... 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 Que me mato... ¿Equilibrista te llamaban? Medio mono... Pues vaya tela... Es que ya te digo... Yo en cuanto lo he visto... He dicho... Aquí... Ahí... Hace dos días mínimo... Que no han hecho pedido... Porque hostia puta... No, no, no... Pero si... Y de repente me dicen... No, anoche... Ayer hicimos como... Pues... Hicimos como tres pedidos... Joder... Sí, porque yo salí una vez... Eh... Ayer o antes de ayer... Ayer creo que fue... Ay, no lo sé... Yo salí una vez... Luego fui con Kyo... Con Kyo... Y luego... Creo que volví... Que él volvió... O alguien fue otra vez... A por agua... Porque... Teníamos sazonadores... Pero no teníamos agua, creo... Joder... Así que... Pues eso sí que es raro... Pues... Explícame, ¿no? Es que... O sea... La única explicación es que... O tengamos un agujero cuántico... De repente en la nevera... O... Que alguien... O que alguien haya hecho aposta... O que alguien haya choriceado... Yo desde luego no he sido... Porque no estaba... Yo me fui con ellos... Así que imposible que yo haya choriceado... Y... Tú obviamente no... Blaise y guion... Descartados por completo... Y... Yo me fui con ellos... Y... No sé... Katia, ¿qué estaba haciendo? Y me fui a dormir... A la casa de Katia... Que estaba con nosotros... Vale... Pues entonces... Eso... Eso responde bastante... Entonces, ¿quién faltaría? Pues... 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 Tú, que estabas desaparecido... Y... Rock... Rock... No sé cómo se llama... Rock... Eh... Lo había... Ayer estuvo... Currando... Eh... No lo sé... Lleva bastante días... Que no aparece por aquí... Vale... Pues... Sé que... Está teniendo... Un poquillo de... Problemas con Katia... ¿Con Katia? Sí... Uy, 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 uy... ¿Qué ha pasado ya? Eso ya... Le pregunta... Si quieres... Ah, vale... Que yo no sé si puedo hablar de... Que supongo que sí, pero... Depende... O sea... Sin contármelo... Un poco de contexto... Por si acaso... Estuviese ya enterado... Eh... ¿Amores que matan? Bueno... Eso no lo sabía... Pero... Pero hay... Jeje... Pero se veía leguas... La verdad... Se veía de lejos... Pues vaya tela... Pues eso... Oye... ¿Y si vamos a... A matar el tiempo... Pegándole a Chapi? Si no es así... Lo j male...